Buscamos una pinche escuadra que nos humille A ver quien es mejor Que me mande su ID Y hacemos ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Chicos sean bienvenidos A un nuevo video más para el canal Antes de comenzar el gran video del día de hoy Quiero responder el comentario que me dejan seguido hermano Diciéndome Tyson discúlpame por la tardanza Youtube no me notifica el video crack Quiero decirles hermano Solamente dos cosas hermano Tienen que activar las notificaciones Aquí abajo hermano Aquí en el canal Pero también tienen que activar las notificaciones En su celular hermano Para que no se puedan perder De nada loco Que el día de hoy Al igual que todos los días Les traigo un videazo Super épico crack ¡Que arna troya! Quiero decirles hermano Que en la primera parte Exponiendo textureros Les ha gustado demasiado Y la verdad que me quedé con la cara del payaso Mi loco Así que el día de hoy He decidido traerle la segunda parte Pero abróchate los cinturones Que lo que verás a continuación Te va a dejar con pesadilla Por la noche hermano Ya que vamos a poner Algunos textureros Muy curiosos hermano Pero si quieres que continuemos Con esta gran serie Necesitamos llegar A los 40.000 likes Mi loco Así que chicos Sin nada más que decir ¡Vamos a comenzar! Bueno hermanos Vamos a comenzar chicos Por el primer caso hermanos Quiero contarles Que en esta oportunidad Les traigo A un supuesto veterano crack Es un Sakura con hijo Pared agachada chicos Pero este crack Está buscando por TikTok amigo Anda buscando Quien le pueda jugar un PEP Pero no cualquiera Sino algún duro Porque dice Busco algún PEP Que me dé la talla Así que chicos Mírenlo Ustedes mismos Uy mi crack Este loco Salió desafiante Chicos Como vieron cracks Anda buscando un PEP Insano eh Vamos a buscar Ese Sakura con hijo Pared agachada chicos Acompáñenme hermanos Vamos a ver He podido conseguir su ID compañeros Y ahora vamos a ver Que es lo que se viene Ahora si viene lo chido Ya tenemos aquí su ID compañeros Vamos a buscarlo Y lo tenemos aquí eh Hace tres días Que está conectado Se llama Hitit.com Como sale en el TikTok Vamos a inspeccionarlo hermano Y aquí lo tenemos chicos What the fuck Puta que asco ¿Dónde está el Sakura hermano? ¿Dónde está el Hikon compañero? ¿Dónde está ese durísimo? Que pedía PEP Hermano ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Aquí tiene a su Sakura chicos Nivel 50 eh 834 likes Aquí lo tenemos hermano En el álbum de medallas Tiene algunos pases comprados La mayoría no ha comprado Y vamos a ver hermano ¿Será veterano de verdad? No creo Esta cuenta tiene chicos 6, 7, 8, 9 10 dígitos En esta cuenta locos Y acabamos exponiendo Y descubriendo Al primer loco de locos Que en TikTok Anda pidiendo Algún PVP Súper insano Anda buscando algún crack Que le pueda Dar la talla Bueno hermanos Vamos a continuar chicos Por el segundo caso Mi loco Pero déjame decirte Antes de continuar compañero Que esto A mi no me molesta Por si acaso Los textureros A mi no me molesta hermano Yo solamente Vengo a exponerlos Ya que la gente me dice Tyson Ayúdame a comprobar Si este crack Es texturero O no es texturero Vale De ellos es un problema Si usan texturas O no hermano Pues si Diciendo esto chicos Quiero decirles crack Que este caso En particular Es muy cuidoso hermano Porque este Suscriptor O este crack hermano Este tiktoker Quiere ser influencer Usando texturas amigo Y si no me lo crees Míralo Tu mismo Cuando sea influencer Si logro allegar A todas esas personas Que no me apoyaron Desde abajo No me pidan nada Cuando lo sea Porque les gusta pedir Pero les cuesta ayudar A todos esos Que van conmigo Desde abajo No se preocupen Que de mi siempre Este crack Quiere ser influencer Loco Pero esta utilizando Texturas crack Pendientes Perro caliente Mi loco eh Vamos a impresionarlo chicos Tengo aquí su ID compañero Y se llamaba Sugar Como sale en el tiktok Hace 3 horas Que esta conectado crack eh Pendientes chicos Vamos a ver amigo Uy What the fuck Que no se a que es eso Mira tu veterano Bien Parado mi loco Y aquí lo tenemos A Sugar amigo Que tiene nivel 30 hermano 240 likes Y creo que es obvio hermano eh Creo que es obvio Si tiene A ver Si tiene 10 dígitos En su ID Pues si wey No mames Que no ves Un saludo Para este crack sugar Amigo Que lo tenemos Aquí al día de hoy Bien parado mi loco Pero en tiktok Busca ser influencer Utilizando texturas Quisiera saber Tu opinión Bueno cracks Vamos a continuar chicos Por el siguiente caso Mi loco Y en este caso En particular En peculiar En peculiar amigo Dejenme decirles Que este crack hermano Tiene el emote Del buya Mi loco eh Es por esto Que me causa Mucha curiosidad Crack Tendrá realmente El emote del buya También se ve También se ve Que su tiktok Tiene pases Muy veteranos Como el sakura Como el pase Steampunk Chicos Así que la verdad Yo me quedo Muy confundido Así que Míralo Ustedes mismos Como hacer Para no Quererte Yeah Tus, tus Nadie Como tus Tumen No Como vieron amigos Este crack amigo Parece que debe Tener una cuenta Super épica Mi loco Porque tiene De todo Hermano Está super chetada Hasta tiene El emote Del buya Vamos a comprobarlo Crack Tengo aquí su ID Tengo aquí su ID Compañeros Pero antes que nada Déjame tu like Hermano Por favor Te pido Para continuar Con esta gran serie Recuerda que Los 40 mil likes Vamos a continuar Con todo Se llamaba Hack Hermano Aquí lo tenemos Vamos a inspeccionarlo Y lo tenemos aquí Hermano ¿Dónde está el sakura? Ah Ese es el steampunk Pero ese es el steampunk 2.0 Amigo Efectivamente Se mamó What the fuck Hermano Miren chicos Casi Uy hermano Este crack Si recarga demasiado Recarga demasiado Loco Dinero 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 Aprende algo Dinero Pero aquí lo tenemos Chicos Hack 999 Nivel 57 659 Likes Solamente A ver ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 10 dígitos Esta ID Yo creo Que es texturero Ya que Una persona Con 10 dígitos En su ID No puede tener El sakura Agárrate Agárrate Mi loco Chicos Que lo que se viene Te va a poner un poco Furioso Hermano Te va a poner un poco Picante Mi loco Porque Tyson Que ha pasado Aquí hermano Les vengo a presentar Una escuadra Del terror Compañero Una escuadra Que andan buscando Que alguien Que los pare Alguien que les dé Pelea De verdad Andan diciendo Andan suponiendo Que esa escuadra Es la mayor De todas La más insana De todo el mundo Así que chicos Miren Lo que están haciendo Estos niños En Tik Tok Buscamos una pinche escuadra Que nos humille A ver Quien es mejor Que me mande su ID Y hacemos Pinches perros Este video va para usted Manco PVP Uno muy cabecero PVP Ya te creo las alas Saco Hijueputa Manco Piro otras Quilado Andan buscando Alguna pinche escuadra Hermano No me la conté Compañero Busco PVP Con unas cuernitos azules Porque yo soy Cuernito dorado Quisiera ver Esto si tengo Muchas ganas De verlo Mi loco Vamos a ver Vamos a ver Como está Al día de hoy Su cuenta A ver chicos Agárrate Tiene que tener El Sakura Si o si Aquí lo tenemos PVP El patrón Está en bronce Hermano Está en bronce Uy hermano Algo me dice Algo me dice Y aquí lo tenemos Se cancela todo Aquí lo tenemos A PVP El patrón Nivel 15 34 likes No ha comprado Ni uso Los pase elite Y dice Uy mira Utilizo texturas Y que Y que Me dice Hermano No me la contes Aquí lo tenemos Chicos A el patrón Aquí lo tenemos Crack A otro crack Más Que usa texturas Pero quisiera Saber Tu opinión Ahora chicos Se están haciendo De moda Últimamente Hermano Andar Andar En escuadras Y así Hacer TikToks Amigo Buscando Algún PP O buscando Retadores Insanos En esta oportunidad Les traigo Un caso Chicos Súper Épico Crack Porque Es otra Escuadra De Súper Veteranos Amigos Se ven Pases Destructors Veo Pases Hip Hop Sakura Y de todo Chicos Pero miren Lo mejor Ustedes Mismos Vamos a buscar Primero Al crack Que hace el TikTok Vale Vamos a ver Su cuenta He podido Conseguir Su cuenta Crack Vamos a Inspeccionarlo Aquí tenemos Hace dos días Que está conectado Pendiente Que se viene Verificado Agustín Trashy Uy amigo Miren lo que nos Encontramos Compañero No mames Que asco Y aquí lo tenemos A su super veterano Del TikTok Compañero Nivel 54 661 likes Tiene A ver Que clan Está V8 Esport Amigo Y lo tenemos Aquí No ha comprado Ni un pase Elite Hermano Hasta acá Me llega El olor A la pobreza Y lo tenemos Aquí Al crack Que está Haciendo El TikTok Hermano Buscando También Su pepe Insano Seguro Por ahí Crack Pero También Les traigo Un plus A todos Los cracks Que están Viendo A esta Parte Del video Quiero Decirles Que a su Compañero También Lo vamos A exponer Amigo Que también Supuestamente Tiene el pase Destructor Amigo Vamos a ver Crack Vamos Vamos a Inspeccionarlo Se llamaba Vicente El crack De la izquierda Que aparecía En el video Pendiente Chicos Este crack Ya no Juega Hace 30 Días Y aquí Lo tenemos Hermano Aquí Lo tenemos Crack A otro Veterano Hermano A otro Veteranísimo Compañero Pero Yo sé Que este crack También está Utilizando Texturas Porque Al parecer Tiene Un ID Hermano De 10 Dígitos Es decir Es una cuenta No veterana Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Nivel 57 Vamos a ver Crack Album de medallas Ha comprado Dos pases Ha comprado Dos pases Élites Hermano Y aquí Lo tenemos Chicos A Vicente Entente Su amigo Que también Usa texturas Bueno chicos Antes de acabar El video Hermanos Quiero decirles Un dato Muy importante Compañeros Quiero aclarar Algo Hermano Yo solamente Esto hago Para entretenerlos Y sacarles Una gran sonrisa Quiero dar Entender Que a mi No me molestan Que use texturas O no Yo creo Que son personas Que de repente No tienen la posibilidad De recargar Diamantes Hermano Entonces Mientras que tu No perjudiques La jugabilidad De los demás Por mi parte Por mi opinión Personal No hay ningún problema Clacks Pero ten mucho cuidado Si es que Garena te logra Banear tu cuenta Ya saben Es más compañeros Quiero darles Un dato muy importante Yo Tyson Conozco A muchos Influencers Que hermano Han usado Texturas Pero Si tu quieres Ver ese video Anda aquí abajo Y deja tu Gran like Compañero Para que este video Llegue al canal Así que chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Muchísimo El gran video Del día de hoy Y nos vemos Bye Bye Subtitulado